Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todas estas son de cienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, te gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es apuladito Algo si no me insista, da mucha vuelta parece motociclista Ninguno con este porte, tengo este body y sin hacer deporte No, 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 no sé qué me importa, porque mi brújula se cambió su norte Mi tere aparte, Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo, y en la cara me lo tatúo Bailando apretadito, hasta que el lobo tenga Me compré una mansión, a base de cadera Me compré una jupeta, a base de cadera Me compré una loleta, a base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila cha 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 montada en cajebola Cantar, pila, pila, cantar Llevamos todo con esto que dices Salvar una loca perriendo es que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, papi, papi Duro, papi Tres, 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 tres Cu 60, tres, 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 tres Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y búm, ja, de frente Yo te imagino en 20 poses diferentes Vente que nos vamos a cantar Digo, rico, rico Digo, rico, rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!